Ella, Marí. Él es Alex Goncalves. Y tú, Rodrigo González. ¡Muy bien! ¡Nos reiremos de esto! Este episodio es presentado por Ron Diplomático Whiplash Agency Envíos Back Forward Ocean Travel Elon Benjes Realtor Milanesa Dolphin Restaurant and Bar Bienvenidos al episodio 124 de Nos reiremos de esto Tu podcast alcohólico y confianza Como siempre, viniste con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático Saludos muchachos, bienvenidos Hello Hello Y hoy tenemos a Rodrigo González Buenasera ¿Cómo estás? De un grupo llamado Un conjunto musical llamado Viní Una comparsa Exacto Una comparsa Conjuntico Y ahora eres Rodrigo solo Y también teme su carrera solista Como Rodrigo solo Pues señor Así es También otro proyecto llamado Ahora Guato Y hace muchos años Uno llamado Locomía Pero eso ya quedó en el pasado Muy bien Pero antes de seguir conversando con Rodrigo Les recuerdo que ustedes tienen episodios nuevos todos los martes Jueves y sábado a las 7 de la mañana En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Audio Boom Y a los mediodías en YouTube Nuestro video Cuando grabamos No te tires para la calle Y ustedes pueden consumir esto directamente donde quieran A través de nuestra página Que nos reiremos de esto Punto con que está bonita Aparte de comprar las entradas Mes aniversario Giro aniversario ¿Dónde vamos a estar? En Miami Vamos a estar aquí en Miami En el Improv Que es un súper teatro Es bull de grande Así que bebesas 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 Eso va a ser el 21 de noviembre Luego el 22 en Orlando Quedan pocas entradas ya para el soldado de Orlando Y una tercera función que abrimos en Nueva York El 23 de noviembre Nos reiremos de esto.com Gracias a la gente de Weplash Agency Que siempre invitamos a que pasen por allá Los busquen y le den cariño Está haciendo el sonido Mirate No es mejor que te presentemos como El nominado al Grammy Pégate más a mí Rodrigo González Aquí Para que no te salgas de la toma Nominado al Grammy, chico Sí, qué locura ¿Qué se siente? Tacho Felicitaciones a ustedes primero Tacho 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 es burdo de 92, ¿verdad? Me encanta Tacho 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 Primero quiero felicitarlos Que Tacho es como el hermano de Tachi La esposa de... ¡Humor! Comedia Ahí hemos dejado Salud, salud Así comienzan Esta es la calidad que le ponen Bueno, yo primero quiero felicitarlos Yo primero quiero felicitarlos Porque yo soy fan de este podcast Ay, cállate, vieja Yo soy fan Así que aguanten el piropo Porque Deja que Alex te besa Estaba muy nervioso Y nosotros somos fans de ustedes Primero porque eres el vocalista más bello Que tiene Venezuela Eso Vamos a estar claro O sea, por favor Las cosas como son Sí, sí, sí O sea, eso El chaleco nunca acaba Eso primero Pero papi, si eres bello Pero tú siempre le hubiste a esa paja, ¿verdad? No quisiste que te encasillaran Como el cara bonita del rock venezolano Carajo, haciendo esas cicatrices en la cara No quiero ser bonito No quiero ser feo Bueno, ¿sabes qué? Hay una historia muy curiosa Robert Smith El cantante de The Cure Para los que no conocen Y él En sus primeros discos Como que hubo una especie de chaleco parecido Porque el tipo era bien parecido Lo que sea Y parte de la razón por la que empezó Con todo el rollo goth Y empezó para hacer peli Era para que no fuera bonito Era como para Como bueno Para desviar un poco De todo el tema De frontman Y no sé qué Y enfocarse más Como que Si la música es buena La música debería subsistirse por sí sola No me jodas ¿Es en serio? Sí, sí, te lo juro ¿Y qué pasó contigo? No había rímel O me cayeron a mojones Cuando me dijeron eso Y yo estoy replicando el mojón Alguien está buscando Que te echaras mucho rímel Marico, no pasa nada Porque si datos Que no son verdad Han salido de algún lado Es de este podcast Bienvenido Bienvenido a un dato Que van a repetir en alguna fiesta Así que no Pero volviendo al tema Yo soy súper fan de este podcast No he hecho ningún podcast antes Y me tripeo mucho Que me desvirguen aquí Con ustedes Qué bello Y felicitaciones por Limprov Por los que no saben El Limprov es un local legendario Pues sí Y es impresionante Que Talento Venezolano Esté tocando en Limprov Así que Fuck yeah Gracias papi Ay qué bello Deja Ay marica Va a ser stand-up No tocando Pero yo te entendimos Te entendimos La intención Es un gig igual Es como un local importante Mira ya que nos picaste Ya nuestros quesillos Vamos a picarle a todos Cosa agradecemos Vinilo Versus Yo siempre lo he dicho No tengo pego Es una de mis bandas favoritas En la vida Quizás Este año Yo tampoco le he hecho mucho la tarea Pero hasta ahora Mi disco nacional favorito Ha sido Vinilo Versus 5 5 Muy bien Coño Finalmente Alguien la agarró ¿Cómo se pronuncia? Que bebe No 5 Con números romanos Qué buen disco Qué bien Es la primera vez Que alguien lo dice bien Impresionante Te lo juro Todo el mundo ve 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 High five Para el locutor Mierda Pero me preocupa burda eso Bueno esa gente No agarra el concepto No agarra la vaina Y la otra Estás nominado al Grammy Con un disco Que no ha salido Es una locura ¿Cómo es eso? Araguato No tiene disco No es muy cómico Es muy cómico Sí tenemos un disco Explícame eso De la gente Que vio esa noticia De Araguato Pero yo nada más Conozco tres canciones Araguato Cuatro que están En las redes Y ya Exactamente Es como los Oscars Primero se las muestras A los Grammy Bueno realmente Hay cinco canciones Publicadas Solo que la quinta Decidimos hacerla Hacerle cero publicidad Y publicar el disco Como una especie De Algo bastante De secreto Parte de lo curioso Parte de lo que hace Araguato Un proyecto tan especial Para mí Es porque Nosotros realmente Cuando iniciamos la banda Fue como que bueno Este va a ser el espacio Para experimentar Este va a ser el espacio Para hacer lo que nos da La puta gana Y tener cero expectativas Al respecto O sea cero cero De que no vamos a tratar De promocionarlo No vamos a tratar De inscribirnos en los Grammys Nada Por si acaso Que hayas personas Que no sepan Araguato Es el señor Rodrigo Junto a Luis Jiménez De Los Mesoneros Y el señor Carlos Imperatori Carlos Imperatori Productor famosísimo Venezolano Y que toca la batería Carlos ¿No? Toca la batería Toca la guitarra Toca toda la vaina Ok Pilas Ah entonces No quieren promocionar Esa banda Toca cool O sea era como Dark Side Bueno era como Esa idea de Vamos a hacer esto Netamente por el amor A hacer música Y porque yo admiro mucho A Luis Jiménez Como compositor y cantante Y guitarrista Y a Carlos Como productor y músico Para mí era como Realmente yo Yo hace mucho tiempo Conocí a Luis Cuando tenía 13, 14 años Y ya era impresionante El talento del chamo Y lo agarré de temprano Y dije Coño Tocas una banda Con este carajo En algún momento Y Carlos también Se convirtió En un productor El productor de vinilo Por excelencia Y fue como Esa idea De Coño Déjame aprovechar Estos dos tipos Súper talentosos Y tratar de Crear esta fusión Entre lo que son Mis ideas Y las ideas de ellos Y ver que sale Pero como te digo Fue sin mucha expectativa Y sin mucha pretensión De vamos a hacer Una banda súper tal Ajá Pero como no miras Un disco Que no ha salido Que es lo que Llamaría La tormenta Estoy atormentada Es muy curioso Porque ni siquiera Fuimos nosotros Quienes registramos el disco Es un proceso De registro primero Sí Hay que registrarse Para poder salir Nominado Para salir registrado Para la posible Nominación O sea Para que te escuchen Y te revisen Exactamente Y ese proceso Nosotros no lo hicimos Lo hizo un amigo De la banda Que ya habíamos publicado El disco de 5 canciones Pero muy muy escondido Con un EP en realidad Un EP de 5 canciones Muy escondido Para que los fans Más hardcore Si querían encontrarse Con algo especial Se iban a encontrar Con un bonus track Llamado Irresponsable Muy muy Qué intenso Muy en sintonía Con la intensidad De no promocionarlo Ajá Que no queremos Dinero de esto El amigo El amigo secreto De la banda Lo envió A la academia De los Grammys Y por supuesto Se puede imaginar Nuestra sorpresa Cuando el día Del anuncio De las nominaciones Arawato nominado Como mejor canción rock Y mejor disco rock Y fue como Qué No entendíamos nada Los Grammys latinos Los Grammys latinos ¿Con quién Algún día los Grammys gringos Pero por ahora Los Grammys latinos Cuando hagas un disco Aún más escondido O sea Dale chance Exactamente Date la oportunidad De que este disco Realmente no lo oiga nadie Que saque un disco Disco gringo Hay Grammys gringo No hay que saque un disco Sin canciones Exacto Súper intenso Bueno sabes que John Cage Creo que No sé si esto es otro Otro dato Curioso Malo Mal Bienvenido Mal investigado Dale todo John Cage Hizo un disco Que era Johnny Cage O John Cage John Cage No sé si se llama John Cage Tú dale Tú dale No importa Suéltalo Todo esto es mentira Sí Pero hay un tipo Que es un compositor Súper respetado Que hizo un disco Donde tenía toda la orquesta Sentada Y no grababa Absolutamente nada Era nada más Los sonidos De la orquesta Moviéndose Existiendo Existiendo Y eso era un sonido Como tal Y fue el concepto Del disco Y creo que Buenísimo Para escucharlo Con tu pareja Es una intensidad Un concepto Un concepto Un concepto Es un concepto Sí Pero de que Escuchable Es escuchable Es otro medio Ajá ¿Con quién más Estén nominados? Estamos nominados Con Coño Se me ocurrió El eslogan De ese disco ¿Cuál? Que para ti Que no te gusta Escuchar el silencio Silencio con un poquito De ruido Gente haciendo Y que Exactamente Lo he hecho Como que agarrando Bueno En verdad Es súper interesante Ese tipo de vainas Pero volviendo un poco Al tema de Arahuato Lo que hace tan especial Ese proyecto Para mí Es precisamente El hecho De que no buscamos Estar en el spotlight Mira cuando la cosa Es pa' uno Ni que te quites Ni que te pongas Es que dice Y es muy bonito Que la Academia Aprecie Un proyecto Que tiene cero Recorrido comercial Nosotros nunca hemos Tocado en vivo Eso sí es muy cool Entonces Y lo que está sucediendo Un poco con la Academia Este año Con todo el drama De los reggaetoneros A mí Ah verdad Que este es el latín A mí que ellos Yo soy por excelencia Un hater del reggaetón Pero más allá De mi posición Y mi opinión subjetiva Yo creo que es sano Que se consideren artistas Que no tienen Unas herramientas De promoción De promoción Tan arrechas Como las tienen Los reggaetoneros O las tienen Artistas urbanos O artistas del mundo del pop Y me parece súper cool Que la Academia De verdad Demuestra que Es una apreciación Por la grabación Y el esfuerzo De hacer un trabajo Bien hecho Claro Más allá de Cuántos followers Tienen en Instagram Que de eso se trata Justamente los Grammy Exactamente Porque de popularidad Hay un montón otros De premios Que si los premios Los nuestros Los billboards Mira están nominados Junto a Animal Que es una banda Legendaria de Argentina Bandón Están junto a Carajo Creo que también es argentino Carajo No sé El MTV en blog De Molotov Rudo Molotov Molotov otra vez Y Dracorrosa Dracorrosa Ese si sabía Yo soy gran fan De Ro y Dracorrosa Desde hace muchos años Y es un honor Estar nominado Junto a él Y también estamos Con Calamaro En mejor disco En canción En canción Están con Nominados junto A Rodrigo Crespo Que si no lo conozco A Rodrigo Crespo Están nominados Con ¿Qué es esto? Enrique Bumburi Y Jiménez Ariñana Leiva Leiva featuring Enrique Bumburi Y Jiménez Ariñana A Nirvana de ustedes Punta Cana De Roberto Musu Que es del Cuarteto de Nos Y Calamaro Qué bolas No, son unos bandones Y está jodido ¿Ah, y van a ir? Vamos Ya yo compré el pasaje Muy chimbo que no fuera Y nos vamos a escapar para allá Yo creo que nos lo vamos a ganar Y si no ganamos Bueno, me decepciono Pero voy Voy con todo No hay energía esa Y es nuestra No joda Ya, ya qué carajo Ya yo iba Va a ser la tercera vez Hoy por los Grammys latinos La primera vez no ganamos La segunda vez Ganamos Con la primera vez Dos veces Fui con Vinilo Versus La primera no ganamos La segunda vez Ganamos mejor Estamos nominados De mejor disco Y mejor arte Y ganamos arte Que en verdad fue como Que me había llegado Que caqué de pina Pero que caiga Yo quería ganar mejor disco Para la visa, papayito Para la visa Es una residencia Y siempre fuimos como Que no, no te hagas expectativas Tal, tal, tal Que pase lo que tenga Que pase Yo no, yo esta vez voy Voy a buscar Esa fucking gramófona Y me la voy a traer a la casa ¿Dónde? ¿En Las Vegas? ¿Otra vez? Es en Las Vegas Nice Y va a estar chévere Porque van Los Amigos Invisibles Que también están nominados Hay un cambote Venezolanos nominados Las Nifunifas Que las conocí el otro día ¿Verdad que las Nifunifas Están nominadas? En Las Vegas En Las Vegas Lo tengo que hacer En Las Vegas Los Sands Así que no lo veo Así que no lo veo tanto Como un proyecto paralelo Sino que se está volviendo Uno de esos proyectos principales Como lo es Los Menzoneros Y también por supuesto Y también por supuesto A Carlos Imperator El baterista Vamos a gozar Una bola Mira ¿Sabes qué? Este año Como te dije Uno de mis discos favoritos Es el de ustedes Pero ¿Sabes por qué? Por qué Por qué Lo vería pensando en el camino Que yo no me adapté O no 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 comulgo mucho Con el Inglés No, no Con el inglés También No lo interrumpa Con el socialismo No Es con la cultura Del single A ver El disco Lo menos no salió Este año Pero cuando salió Yo ya me conocía Seis canciones O sea Habían tres canciones nuevas Y eso a mí Me la cortó Le quito un poco La novedad Al disco Sí, sí Total O sea Yo soy un animal Que me gusta El disco Y veo Qué tan capaz Es un artista De hacerme Diez Doce canciones Que tenga Un sentido Un concepto Una cosa Algo Déjame aplicarle A los milenials Disco Un conjunto De canciones Hoy vi una vaina De él El de Géneres Que pone Millenials Descubriendo el teléfono De rosca Sí, el teléfono normal Y le da como Unas páginas amarillas Y le dice Busca un nombre Y la cara Es una mujer Entonces le dice Bueno, aquí está el número Márcalo Marico Ha marcado todos los números Con la ¿Cómo se llama? La rosca Sin darle vuelta Le daba vueltas Y cuando termina El último número Levanta el auricular Y dice ¿Aló? No, qué fuerte O sea, no sabe Que primero tienes que levantar Qué bolas Bueno, no sé Bueno, pero si tú fueses Un carajito Que nunca realmente Pero nunca ha visto La película En las películas Lo ves Sí, es verdad Pero si los niños De ahorita Estás viendo En la revista Y le están haciendo así Con el editor A la portada Porque piensas Baby, yo no soy Millenial Ni soy carajita La presbicia Me tiene Que cuando veo Vainas O sea, veo Veo que si La agenda Y empiezo Y qué Quiero agrandar Me pasa con las fotos De papel ¿Sabes? Las fotos de familia ¿Qué coño? ¿Cómo era mi cara? Coño, no veo Bueno, en un momento Instagram no tenía La opción De expandir la foto Y más de uno Pelado Y que agarrar Ya podemos Y soltaba el like Si querés Ahora son las historias Que no puedes En las historias no puedes Pero sí O sea, la cultura Del disco Es algo bastante especial Y Prince Lo decía Como que Esa mierda Que toda la gente Publique singles Yo voy a publicar discos Toda la vida Y así lo hizo Publicó disco Tras disco Tras disco Tras disco Yo personalmente Creo que acá Aptase un poquito Al monstruo Yo, a mí me gusta La idea de publicar discos Y compilados Depende del proyecto También, ¿no? En el caso de Vinilo Vinilo es un monstruo De discos Pues como que La tapa de tal disco Pero para que la gente Más o menos entienda Como la industria De la música Manejaba este asunto El single Se manejaba también Desde inicios De la época Pira Esta gente que invertía Y las disqueras Dijo Bueno, ¿para qué Voy a vender yo Una canción En el 99 centavos Si se la puedo clavar En un disco De 13 dólares 15 dólares Y no me importa Si hay 3 o 4 canciones De relleno Vainas Que hacían muchos De esos artistas O los artistas Populares Que se yo Entonces por eso Por años Nos clavaron El disco completo Total Luego Viene Steve Jobs Inventa iTunes Y que no Una canción Va a costar 99 centavos Chao pescado Y regresa La época Hay artistas Que sí Merecen nada más Comprar una sola canción Que de verdad Compran un disco Porque tú dices Coño de la madre Bueno en el caso De los Hansons Un bab Un bab Un bab ¿Sabes qué? Un Hanson Eran buenos Tenían dos que me gustaban No me acuerdo Y los ves hoy en día Hace unos meses Vi el Tiny Desk De los Hansons Y los tipos Son unos musicazos Hay que reconocer Lo he hecho El Tiny Desk Es un concierto Que es muy popular En YouTube Que literalmente Se hace en una oficina ¿Es por eso Tiny Desk? Sí Ok gracias Pero te estoy diciendo Que el último Lo hizo Taylor Swift O sea Todo el mundo ha tocado por ahí En un escritorio Es como un Se ha convertido Como en Saturday Night Live De tocar en vivo Y es de la radio popular Es de NPR Yo lo he visto Yo lo he visto Es como una oficinita Exacto Muy cool Yo lo he visto ¿Qué bola es eso? ¿Qué bola te lo he visto? ¿Qué bola es que lo he visto? ¿Qué bola es que sea Lo que estás hablando? ¿Qué? ¿Qué coño me está pasando? Porque es NPR Yo amo la NPR 124 episodios después Ya marí que sí ¿Por qué amo la NPR? Porque es como una radio AM en FM Porque soy una doña Soy una doña No Al revés NPR es brutal Es una de las pocas fuentes fidedignas De información De información Porque yo se lo he dicho Ya a los de la izquierda Y a la derecha Hay una gráfica Que tú puedes buscar en internet Donde te dice más o menos Hacia qué lado Se dirigen los medios Se dirigen los medios Y NPR es una Si bien está un poquito Hacia la izquierda Sí está Es la que más cerca Está del medio Es de centro izquierda Por eso que me gusta Es de centro izquierda Centro izquierda Donde frecuenciamos nosotros A mí me gusta Porque además Se lo he comentado A los bebeches Que están en Estados Unidos Que la escuchen La NPR está en todos los estados Hay un NPR Porque el público Es el que la Como nosotros Y lo explicaba Con el tema de Patreon O sea La gente es la que paga Para escuchar la NPR Exacto Igual que la BBC Exactamente Son donaciones Donaciones que la gente Va haciendo anualmente Que permite que la NPR Tenga Un criterio Y no esté atada A ningún cliente Que le diga No Esa noticia no Si quieren escuchar Buena música Aparte de ver artistas En un concepto reducido Porque la mayoría son Nada más Pocos instrumentos Vinilogarsu.com Se está haciendo promoción Tiny Desk Y hay artistas latinos Creo que había Juanes con Mon Laferte También Café Tacuba El de Natalia Lafourca Es uno de los mejores Creo que es el que Más views tiene También ¿En serio? Más views tiene Yo vi el de Anderson Pack Es brutal Increíble Yo descubrí Anderson Pack A través de ese concierto Y es chévere Porque ves a los artistas En un formato Bastante vulnerable Que si no es bueno ahí No es bueno Y si aparece ahí Es porque probablemente Es bueno Claro Porque se atrevió también ¿No? Sí, sí Mira Una de mis canciones Favoritas que tú tienes Viene de otro casillo Es Tal vez no se hunda el barco Y eso es una canción Yo creo que es la canción Más parecida a lo que Uno espera que pase Con Venezuela Todavía Es curioso eso Porque yo a veces Siento que escribí Esa canción Muy bien ingenua Cuando la arena Todavía estaba medio a flote Y ahora La escucho y digo Verga Y que no se va a hacer La canción del Titanic Pero sí O sea Como dicen por ahí La fe es lo último Que se pierde Y sí hay que mantener La esperanza De que algún día Va a salir a flote Porque vamos a decir Que no está navegando En este momento Como uno quisiese Ese barco Esa metáfora Pero sí Esa canción Definitivamente Era Es esperanzadora Pues es tratar de visualizar Una mejor Venezuela Supongo Bueno Por lo menos Que no se termine de hundir Porque tal vez No se hunda el barco Exacto Lo deja a la posibilidad Sí Para los que nos están viendo Mis compañeros de podcast Hoy están vestidos de negro No fue adrede Es que yo siempre quise Ser un vinilo Los González Me faltó El coño en B Exacto El Allen y el Rodrígue Este De los Petrocitos Que mandamos saludos A los Petrocitos Que nos envió Al foso Nos fuimos al foso Por eso dije Lo del color negro Yo estoy aquí En un hermoso celeste Brillando en el medio Siendo la alegría De este podcast Así es Positivismo Y nada más Para que sepan De 1 al 10 Cuán intenso es Rodrigo Les dejo que su cuenta En Instagram Él pone un post al día Y lo borran 24 horas Post Como si fuesen historia Si ustedes se meten Ahora mismo En el Instagram de Rodrigo Está vacío No tiene una sola foto Porque él las borra diariamente Allí pone fotos De su familia Todavía las archivas Sí porque las quiero ver Para él Para mí Totalmente Cuando se enteren Que eso existe No sé qué me está pasando Con el tema De las redes sociales Me genera Mucho rechazo A mí Otra vez Esto es súper subjetivo Pero siento que Algo nos está pasando Que yo no quiero que Lo que yo posteo Determine El arte que hago Y me da miedo A veces ¿Qué? Es muy intenso Te lo dije En 10 Voy a dar un ejemplo A veces Siento que Uno se prejuicia Por lo que más recibe likes O lo que menos recibe likes Y eso De alguna manera Te condiciona Exacto Es nuestra nueva programación Es verdad Donde tú escuchas Coño Déjame publicar 10 canciones Y voy a publicar Una de cada una Cada canción del disco Lo voy a hacer un post Y luego tú ves Oye La canción más pangola Y más vacía Es la que tiene más likes Que de pronto Es la que tiene más likes Porque el grupo de personas Que te siguen Tienen un gusto musical Bastante llano Por decirlo de una manera Entonces tú empiezas Como a pensar Ah, esta es la mejor canción Y no necesariamente Es la mejor canción Sino es simplemente La canción que gustó A un grupo determinado De personas Y creo que Eso es algo súper tóxico Y súper peligroso De las redes sociales De dejarte influenciar Por lo que la gente Por la interacción Que recibes Y eso aplica Para tu imagen corporal Lo que piensas De tu persona Tu autoestima No solamente tu arte Sino cómo te ves Cómo te sientes Porque muchas veces Eso Pones una foto De pronto Tú ya entras de baño Y vas a recibir Digamos que no recibiste Coñazos en los comentarios Pero tuviste muy pocos likes Y luego pones una foto Qué sé yo No sé Con el perro Tuviste más Entonces Ah, bueno No me gustan Porque seguro estoy fea Seguro es que este cuerpo No es el quejo Y dígame Si le recibes El comentario negativo A esa vaina te vuelve Bueno, parte De lo que me gusta Yo posteo más stories Que posts Precisamente Porque los stories No se prestan Para muchos likes Porque no ves los comentarios De los demás además Y no se prestan Para contabilizar los likes Entonces posteas Un poco más libre De qué van a opinar De esta historia Se venía que Instagram Iba a quitar los likes O sea Están haciendo Como algo de Pero sí No sé Desde cuándo Porque Bueno, lo que pasa Es que las Kardashian Que son las reyes Y hablando claro Ustedes Porque son personas De gran influencia Especialmente No, pero es verdad Es verdad Hablando claro Sí, fuera de joda Hablando claro En el espectro De lo que es La sociedad venezolana Por decirlo Ustedes son dos personas Que postean Y brum Poco de gente Va a ver lo que ustedes postean En mi caso A una escala menor También me sucede eso Yo tengo 30 mil followers En Instagram Y yo posteo algo Y sé que voy a recibir Algo de interacción Pero qué pasa Con el carajito Que está abriendo su cuenta Y que está Amarrando su ego Y ego no necesariamente En el contexto negativo Sino que está Amarrando su Su ser A lo que A la interacción En las redes sociales Y que piensen Que el mundo Es eso nada más Exactamente Eso sí Lo que pasa es que Eso es una Disculpa que te interrumpa Pero una de las maravillas De nuestra generación Es que eso nos llegó A mitad de vida Exactamente Mi adolescencia No estuvo condicionada A las redes sociales Y por eso Tuvo una adolescencia Completamente diferente De la que vive esta gente ahora Y puedes hacer Como un detachment De la vaina Completamente Que lo hacemos Muchas veces uno hace Lo que pasa es que Por ejemplo Ya Amar y yo Somos gente Que no estamos pendientes A qué hora hay que postear Estás loco La hora que quiero decirlo Exacto Y listo Ya fue Pero hey Eso va en contra De todo lo que te dicen Todas las gurús Y enseñadores Y enseñadoras De redes sociales De Tienes que hacer Lo que tu público te pide Tienes que darle El contenido Que ellos desean ver Tienes que hacerlo En los horarios tales En la música también Me imagino que va así Porque entonces Tienes que hacer otra Dos secretos Total Bueno y parte de lo que Volviendo un poco a Raguato Eso es lo que a mí Me parece tan mágico De que De que esté recibiendo Este halago Es que Nosotros no invertimos Un centavo en promoción En promocionar Raguato Nos invertimos Un gramo de energía En Hay que hacer el post Y la cosa Intentamos hacer el video Y nos divertimos Nos gozamos una bola Grabando el video Gozamos una bola Grabando la música Pero ya Me llegó ¿Sabes? Entonces ¿El rock paga payola? ¿El rock paga payola? Coño yo nunca pagué payola Siendo súper honesto No esa no fue la pregunta Yo no estoy Si tú pagaste En general No lo sé No lo sé Usted tendría que estar En la posición de alguien Que haya pagado payola Pero en la época De vinilo versus La payola estaba durísima O sea que si tú Nunca tuviste que pagar Eso habló muy bien Es que eso lo conversaba Con Boston Rex De los tomates fritos Que dice El rock no tiene Paga payola Exactamente No es como los urbanos Porque los urbanos Casi siempre No todos Pero la mayoría de ellos Tienen A un capitalista Una gente que invierte De donde uno no sabe Pero Rodrigo ya no tiene ron Dicen los patroncitos live Están preocupados por ti Ando en moto Es que sea el muchacho Ando en moto Entonces No sé Estamos en los Estados Unidos Me llegan a parar Y se me arruina la vida Entonces me voy a tomar Un rock No no es nada más Que te llegan a parar Es que estás en moto Punto Y estoy en moto Ya fue No vas a andar tomando más Yo estoy muy doña hoy Pero te tengo que cuidar Pero si Volviendo un poco al tema De las redes sociales Que además yo trabajo en eso En mi Yo tengo mi 9 to 5 Y después tengo mi 5 to 9 Mi 5 to 9 Es la música Mi 9 to 5 Trabajo de oficina Trabajo Como gerente De mercado digital Y esa parte Me intriga muchísimo Porque siento que De verdad Estamos viviendo una etapa En la humanidad Donde estamos súper condicionados Y lo que toca es decir Nosotros tenemos la suerte De haber Vinilo Vinilo Versus Como ejemplo Antes de que existiera Instagram Existía Vinilo Versus Entonces nosotros publicamos Sin esta expectativa inmediata Cuántos likes ¿Cuántos likes recibió La publicación de mi disco? ¿Cuántos likes recibió La publicación? ¿Cuántas reproducciones Tienen Spotify? ¿Cuántas reproducciones Tienen Spotify? Y es como que Chamo, que ladilla Que triste estar tan A mí me llena Cuando alguien me llega Aunque la canción Tenga 300 plays Y sea la canción Menos popular De mi carrera De cualquier proyecto En el que estoy involucrado Que llegue alguien Y te diga Chamo, esa canción A mí tú no sabes Como me llena En un momento de mi vida En el que yo estaba Fla, fla, fla Yo escuchaba esa canción Y me alegraba el día Pana, gracias Fuck los likes Si tú puedes tener ese momento Con una persona así Sin ser cursi Porque en verdad Suena súper Ay No, si suena cursi Suena súper cursi Estoy clarísimo Que suena súper cursi Pero es la verdad Suena súper intenso Una hace música Para conectar con la gente Y curiosamente Yo una vez entrevistando A Luis Chatén ¿Aquí? A Luis Chatén ¿Tú conoces? Sí, nos suena A quien admiro muchísimo Una vez Entrevistándolo Le pregunté ¿Cuál es el artículo Con el que no puedes vivir sin? La pregunta No la hice así Pero Es que lo pensaste en inglés Yo sé Pensando mucho en inglés Live without What can you not live without? Le pregunté ¿Y qué te contestó? Y me dijo Por supuesto El teléfono Pero dijo Qué triste Justo estaba respondiendo Dijo Qué triste Que en la medida Que uno trata De conectarse Con los demás A través de este aparato Te desconectas realmente De las personas Porque finalmente Estás con tus amigos Sentados en una sala Y te está picando la mano Para agarrar el teléfono Y interactuar con estas personas Que no conoces Y es como No sé Yo siento que estoy todo Black Mirror Esto se convirtió En un episodio Black Mirror Está muy bien Lo pensamos Pero es muy loco También cuando En medio de toda esa vorágine Tú dices Ah, pero es que yo trabajo En el puto teléfono O sea, nosotros Estamos pendientes Exacto Ahí está Esa es la tienda de uno O sea, uno tiene que ver Cómo va la cosa en YouTube Ahí están las entradas Ahí está el show Ahí está el podcast Ahí está todo En el mundo digital Y los queremos ¿Quién no trabaja en el teléfono? ¿Quién no? ¿Quién no acude a su teléfono Para temas de trabajo? Igual Ro es muy coño madre Pedirle a gente Que de verdad creció Con toda la era digital Que no vean La aprobación externa Como algo necesario Alex lo acaba de decir Nosotros crecimos Sin eso Y menos mal Porque yo era una Marica Yo no hubiera visto Tweets míos De los 13 años Qué pánico O sea, tú no sabes Lo que era yo Tú no te imaginas O sea, mi nivel de intensidad Ha llevado a la mierda Sin filtro O sea, a mí no me hubiese ido Nada bien con redes sociales Y además Gorda con aparatos Lentes Todas las vainas Que te reclaman Hoy en día Bueno, y que ya está Un poco más suave la vaina También porque hay un tema De aprobación Y de celebrar las diferencias Pero en mi época Que tú usaras lentes Eras cuatro ojos Que tenías acné Que todos teníamos acné Asco, tienes acné Mira, ese tapé Pa' tindón, tindón Marico, todos tenemos Tenemos 13 años Que estabas gorda Bueno, imagínate Yo me la pasaba con un suéter Así hiciera calor Porque si no me criticaban Ay, mira O sea, y yo estudiaba O sea, estudié como De verdad Ocho colegios Y todos fueron así O sea, no había diferencia De hecho, mi sentido del humor Yo creo que lo desarrollé Como mecanismo de defensa Para que nadie se metiera conmigo Sino que más bien jugáramos Hacer otra cosa Que no fuese criticarnos Y después Y quien se cala esos posts Viendo los throwbacks Y que Ay, me encanta el meneíto Ay, no, muy bien Bailando el meneíto ¿Te acuerdas el general? El general Esta changa Qué buena esta changa Bueno A mí me gustó muchísimo Yo Hay una banda Que son grandes amigos Y son De mis mejores amigos Y les tengo muchísimo cariño Raguayana Creo que en su última canción Hicieron algo fantástico Claro, sádico, ¿no? Sí, pana De agarrar algo Que está como en el No sé cómo se traduce Esta palabra Por favor El gringo Pero el zeitgeist Que es como El espíritu de los tiempos Ok La traducción en inglés Es the spirit of the times En español Es el espíritu de los tiempos Y creo que Lograron sintetizar En esa canción Un poco el espíritu de los tiempos Donde Las redes son una mentira Y nadie se postea cagando Nadie se postea Nadie se postea Peleando con su esposa Nadie se postea Teniendo momentos feos Lo único que se postea es Y Casey Neistat Un videógrafo Que yo admiro muchísimo Hablo de esto De que es escapismo Realmente las redes Son escapismo Y es como que No tienen nada de malo Porque cumplen unas funciones Arrechísimas también Cuando estás ladillado Coño, qué fino Conectate en Instagram Y en una cola del banco Y por lo menos puedes medio Saber qué está pasando Con tus panas Claro, y te venden Y te venden este pedo Aspiracional Exactamente Yo quiero ir donde está él Yo me quiero ponerlo Se pone él Pero te voy a decir una vaina Y eso está bien En cierta medida Sí Pero es como Tú vas para el cine Y qué chévere ir para el cine Y te escapas Este año No se parece en nada A lo que está pasando ahora Y eso incluso Pregúntale a la política venezolana Sobre todo Y eso incluso A nivel de redes sociales Por ejemplo Ahorita hay una movida durísima De que las mujeres Salgamos sin maquillaje Y sin filtros en Instagram Y al principio Era como que Día sin filtro O amanecía así Y era mojón Te ves metido seis filtros antes Y te ves Perfecta Pero sin maquillaje Pero todavía no te ven ojeras Ni nada Ayer justamente Estaba viendo una caraja Que se llama Amanda Cerny Que tiene 26 millones de followers Que está divina Insista Pero sale en una foto Sin maquillaje Ojeras moradas Pecas Tal O sea Pepas en la cara Y dice Es una mentira Ustedes me ven bella Porque yo me pongo filtro Porque busco la mejor iluminación Porque busco la mejor foto Y me maquillo Pero es una mentira La realidad Es que yo me despierto así A mí me parece muy culto Ese movimiento Hay una actriz hindú Que no me sé el nombre La esposa de las Jonas Brothers No Se me fue el nombre Pero es una tipa Que realmente está haciendo Una labor rechísima De postear Es una tipa espectacular además Pero postea sus fotos Con celulitis Y es como súper Papi Un montón de gente Camila Canabal No te vayas a la India Camila Canabal Posteo una foto de ella En celulitis Y dice Para todas las que dicen Que yo no tengo celulitis Me hizo así Pero es que yo la celulitis De Camila Canabal Tiene Marico Pero además La valentía Y Caterin Se le perdona La valentía Y la guapitud De decir Niñas Yo tengo esto Mujeres Yo tengo esto Y no me hace menos guapa Ni menos mujer Ni menos interesante Ni menos inteligente Pero viste Ese es el otro lado De lo de las redes sociales Y como Porque uno se enfoca Siempre en lo malo Obviamente Sí Tiene mucha cosa bonita Hay que reconocerlo Esta semana se hizo viral Que creo que antes de ayer J Balvin Que la está partiendo Que es el nuevo No solamente en la música latinoamericana Sino mundial Y sacó un tweet Que preocupó a todo el mundo Porque básicamente Confesó que sufre de depresión Y lanzó un tweet Sabes que tú dices Mierda Y que bola Lo que uno El primer hecho que uno tiene Es coño Que bola es que este carajo Exitoso Teniendo todo Cómo se va a deprimir Entonces la gente no entiende Lo que significa Estar deprimido Y tal, tal, tal Pero ahí está Él siendo El nivel de influencer Que logra Poniendo en la mesa Un tema de conversación Y eso está cambiando Eso se está logrando Y es lo que te digo Y este año El mismo movimiento Me Too O sea, las vainas Que hace dos años De pronto uno decía Sí, está bien Está bien que las mujeres Nos tengamos que calar Los piropos groseros Está bien que las mujeres Tengamos que soportar Comentarios machistas Ya no Y ahora incluso Los hombres lo entienden Y lo señalan Ey, eso no Así no se habla Así no se expresa uno Y eso ha pasado que En dos años O sea, los cambios Los estamos viendo Yo también Hay un lado mío Muy cínico Y muy Yo soy muy Yin Yang En ese sentido Que siento que No, yo soy Yang Había que meter El humor Porque estábamos Muy intensos Pero está bien No, pero está bien Me encanta esta conversación Precisamente porque Yo siento que El movimiento Me Too Arrancó Hashtag humor Ponen todo Humor ¿Qué pasa con el humor? Hashtag humor No, que ya está Interesante Cuando viene un chiste Hashtag comedia Humor Bien Por ejemplo Hablando del movimiento Me Too A mí me parece súper interesante Y estoy 100% detrás De todos los valores Y todo lo que promulga El movimiento Me Too Sin embargo Estaba viendo Otro podcast Curiosamente No, no, no No No, no, no ¿Cuál es? Joe Rogan Claro Joe Rogan es el papá Del helado Como los Beatles De los podcasts Y estaba hablando Con la esposa De un surfista súper famoso Que se llama Gabby Reese Que es la esposa De Lear Hamilton Uno de los surfistas Más importantes De la historia del surf Aquí siempre hablamos él Ayer, de hecho Bueno, y lo que ella hablaba Es que estamos viviendo Una etapa en la sociedad Donde si bien Estamos Como una conciencia Sobre el movimiento feminista Y sobre lo importante De la igualdad de los sexos También el otro extremo Es que estamos viviendo La etapa más superficial De la historia Donde más mujeres Se están promulgando Netamente por sus Atributos sexuales Entonces Y también Amarrado a eso Hay un extremo Con el movimiento Me Too Que también ha cancelado Varias celebridades Que no merecían Ser cancelados Sale ojasi y hanzales Te quiero El Me Too Movement Dio 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 a conocer El El cancel culture Lo que llaman ahorita La cancelación Y el walk culture También La vaina Como llamó también En estos días Obama De la gente De esta cultura Ah no Pero también Lo del cancelar Sí Cancelaron Bueno Lo que estaba diciendo Antes Hay un comediante Llamado Bill Burr Que hizo un stand up En Netflix Hace poco Duro Rudo Muy bueno Porque arrancaba diciendo Que bueno el Me Too Movement Pero creo que ya Creo que ya agarraron a todos ¿Sabes? Creo que ya jodieron a todos Y ya fue Y ya fue Entonces que sí La vaina pasó de ser Coño El tipo Se estaba haciendo Se empezó a hacer la paja Enfrente mío En un camerino Y yo me quedé Y eso obviamente Ni moda Y pasó a El tipo Dice que ya llegó al extremo Donde el tipo Que si llegó Diez minutos tardes Para la cita Y no le gustó la ensalada A la tipa Ya Cancelada su carrera Te jodiste Carrera Yo sí creo que hay que tocar los extremos Para ir al centro Claro Yo sí creo que es normal Que todos estos movimientos Que ahora están teniendo más visibilidad Precisamente gracias a las redes sociales Probablemente Porque los medios Le han dado más visibilidad a las mujeres Yo sí pienso que Y lamentablemente Están rodando muchas cabezas Pero sí Es necesario Porque es parte de Llamar la atención Muertes colaterales No estoy diciendo que los apoyen Estoy diciendo que siga Te estoy diciendo que me parece normal Es imposible llegar recto al balance Te vas a pasar un poco de la línea Y después está volviendo un poco De hecho Uno de los nuevos shows Comenzó Apple TV Plus Esta semana El nuevo servicio de streaming de Apple Y una de las primeras series Es de Today The Morning Show Que es con Jennifer Aniston Steve Carell Que trata sobre un morning show Que arranca Yo vi el primer episodio Y trata sobre eso Que este animador famoso Querido de todas las mañanas Que de hecho pasó acá en Estados Unidos Que se me ve el nombre de este pana Sí, yo sé Fue acusado de este De hecho de la cadena Fox News ¿No fue? No, uno de NBC Que es súper famoso El Calvito Ah, se me fue El Calvito también Y que han caído varios Claro, pero entonces Es como en trompa el peo Es como Dios, no va a pasar obviamente Pero imagínate que a mí me caiga En mí, tú a mí Que me acusen a mí Y tú tengas que salir al aire Mañana nos rendemos de esto Sola Sola Coño, cuando tú Has vivido todas las cosas Que has vivido conmigo Pensaste conocerme Y que descubras este tipo de cosas Por ahí va la serie No he visto más Pero por ahí va Ok Se ve buenísima Sí Increíble Hay que verla Este es patrocinado por Apple Sin más rompa Rodrigo Poquito Sí, ya Me mataré en la moto No Si me mato en la moto Cancelado Esta fue la última Esta fue la última entrevista épica Nos vas a dar burda de views Eso sí La mejor Cancelado Si la vamos a aguantar La parten Esperamos que te entiendes Quiero que parte de la regalía De la monetización De este capítulo Vaya para mis chamos ¿Ok? Pero los Grammy Coño También No, para mis chamos Solo los de YouTube Solo los de YouTube Mira Caminando el tema Los de Spotify también Caminando el tema No, no Spotify no nos pagan Son ustedes que le pagan Alex, yo voy a necesitar En este momento Echarte el cuento que te he dicho Que te voy a echar todo en la noche El cuento Adelante, por favor Porque además voy a tener que hacer una pausa Rodrigo, disculpa que te vayamos aquí Perdón No, no No hagas eso Mira, la última persona Que se paró de la silla Se quitó la correa Y le empezó a tirar contra ti Alain Gómez Alain Gómez Alain estuvo aquí Sí Y se paró de la silla Y la perdió muy horrible Entonces no lo vuelves a hacer Ok, perdón Esto no te involucra Pero sí te va a involucrar En cuestión de segundos Tú puedes pasarme No, espera Ya te voy a decir qué Resulta Que llamarías vegana ¿No? Desde este año Sí Vegana Vegana que nada Meses tiene Bueno, desde marzo Entonces, pues soy vegana Y he estado de verdad O sea, en mi proceso Yo soy muy radical Si no se han dado cuenta Yo soy muy radical Y yo Fue una vaina Bueno, ahorita me acabo el pote De Nutella que tengo aquí O el dulce de leche Y cuando se acabe No, yo fue que vine de México Que fue cuando tomé la decisión Y boté todo a la basura Todo a la nevera Todo a las chucherías Todo, todo, todo Y ahora soy una ladilla Y leo todo ¿Verdad? Dígalo ahí, Alex Porque no leo Entonces digo, Alex Esto tiene leche Esto tiene huevos Una ladilla Este Es jodidísimo No, la verdad es que no Pero bueno Se pone más fácil Se pone más fácil Perdón, esos son los ignorantes Que no son veganos Y piensan que Desde lejos se ve más peludo Que desde adentro Se ve bien peludo Sí, es como el sexonal Entonces Uno que lo vive de gira Tampoco es que es man one word Bueno, man El baterista de vino Versus Es vegetariano Once de la noche Aeropuerto de Miami Tú con hambre Y uno buscando De restaurante en restaurante A ver qué se come No vale, pero Ustedes por lo menos Han viajado Y el bebé después va Y me compro unas papas fritas Más bueno Perdón, no quiero desviar ¿Qué ibas a decir? Ajá Yo tengo experiencia De albaricoque Esto es veganismo Entonces El veganismo es aún más intenso Porque ajá Como que si no soy extrema Entonces Mi amiga con la que De hecho tomé la decisión De meterme vegana Porque ella ya es vegana Y me mostró que se podía Y toda la vaina Ella me prepara Ada Ada Uderman Este Ada me prepara Cuando estoy en su casa en México Me preparó Lo que llaman Una leche dorada Que no es nada que ver Con la lluvia dorada Eso de verdad No tiene nada que ver En el vídeo Debe tener una categoría Ok, escucha Leche dorada Es leche dorada Sí Que es con cúrcuma Y te la ponen con leche de soya Leche de almendra Calentita ¿Qué es la cúrcuma? Es una raíz Y la vaina Tiene unas propiedades Propiedades Y mancha Que te quita Que te quita Todas las enfermedades Y te pone vainas buenas Te pone culo Es un polvo amarillo Es un polvo amarillo Imagina que uno aprende Los treinta y pico Entonces Polvo amarillo Y leche dorada Cúrcuma Sí, va muy bien Ajá 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 Tú has mamado Con cúrcuma Ajá Mira como Mira como banalizas El huevo Entonces O no la cúrcuma Ajá Entonces Ya me di verdad Se quedó con la O sea porque además De verdad Yo creo que me estaba Dando como gripe Y cuando ella me dio la vaina Pero en serio Fue como si me hubiesen dado Un boost de energía Fue como un multivitamínico Fue brutal Me sentí súper bien Me queda la vaina en la cabeza Y digo bueno Cuando la vea Pasan los meses Estoy en Publix Viendo vainas Viendo este ¿Cómo se dice? Sal Mierda Sí, adobos Adobos Estoy en ese pasillo Qué bello adobo Y ahora sí Pásame ese pote amarillo Que tienes ahí por favor Ajá Yo leo que esta vaina dice ¿Qué? Turmérico Y Amarí está Voy a hacer como Los audios que describen En Netflix Y Amarí tiene un pote Entonces Este pote ¿Verdad? Yo digo Esto es lo que me dio Ada Esta vaina es increíble Wait Hoy me preparo un té Porque me sentía Como que me provocaba Darme como mucha energía Y mucha potencia Me preparo un té ¿Verdad? Saco una cucharada del producto La mezclo en el té Empiezo a tomarme el té Pero te estoy hablando Que yo me hago Bols de vaina Me tomo este bol de té Pero mientras me lo voy tomando Siento como la boca Como si estuviese tomando Mantequilla ¿Sabes? El guía es mantequilla clarificada ¡Gracias, huevón! Tomé mantequilla clarificada El té Oye, pero ya va Rompiste tu faz De veganismo Entonces Pero de la forma más cochina Entonces cuando te decía Pero esto es súper De las mantequillas Esta es la mantequilla más sana Claro A mi casa ahí creo que hay de estas cosas Y de hecho hay una Nuestras esposas saben su vaina ¿Te la has tomado en un té caliente? Divino, ¿no? Porque es tomar mantequilla en té caliente Es lo que llaman el shot ¿Cómo se le llama? Pero hay gente que toma Es el bullet El bullet Con café Bulletproof coffee Bulletproof coffee Porque mira aquí atrás lo que dice Yo tomé esa vaina y no puedo Golden milk Nos tienen whipiados No, miren Tomate esta Es café Estas camisas negras Estos suetercitos No son de pano Es café con un shot de esta vaina, ¿no? Lo cierto es que no Dice golden milk Y yo no leí más nada No sabía que esta vaina era mantequilla O sea que me la dio para mi casa Uf, eso está coronablísimo Es la buena Te hablamos ahora al invitado Yes Toma papito De parte de nos reguemos esto Mantequilla clarificada para ti Se ve brutal Se ve brutal Yo necesito que ustedes hablen entre ustedes Porque voy al baño ¿En serio? Ya María iba al baño Tomé mantequilla, Alex Una caraja que no se mete en lácteos De hace más de seis meses Tomo mantequilla Yo me quedo con Rodrigo No pasa nada Yo lo atiendo Primera vez Esto sí es primera vez ¿Cómo se llama? En el regrado hay pipi break Esto es pum 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 Mira, Rodrigo Yo Rodrigo Bueno, hemos tenido la suerte Que te hemos entrevistado Te he entrevistado muchísimas veces Pero una de las vainas que le pasó a Vinilo Versus Es que cierta gente Los encasillaron en una vaina llamada Seafri Rock Seafri Rock Que es como un término despectivo Que usó cierta Cierta gentecita en Venezuela Para meter a ustedes a Vinilo La Vida Buen Que es lo mesonero Porque eran seafrinos y ya tocaba rock Pero el rock venezolano casi siempre ha sido seafrino Bueno, yo creo que No te sabría decir porque no conozco la historia De todos los integrantes de la banda de rock De la historia Pero definitivamente Sentimiento Muerto Eran unos chamos que vienen a Altamira Y del Colegio San Ignacio Y del Colegio San Ignacio Zapato 3 también Zapato 3 también O sea, definitivamente el acceso A una buena educación Y a instrumentos musicales Que realmente Yo no voy a mentir No voy a ser un hipócrita Mi primera guitarra me la regaló mi papá Y fue Y cuando me la regaló Era una guitarra de 600 dólares Una Telecaster Que hasta el sol de hoy la tengo La tiene manga Ok No es el azul No, no es el azul Esa me la compré después Con mi propio mérito Con lo que gané Con esa primera guitarra Pero sí O sea, si free rock A pesar de sí Ser un poco despectivo El término Es bastante acertado Pues yo creo que No es mentira para nadie Que Las personas que pronto Primero el rock no sube ser En Venezuela Hablando claro En Venezuela el rock no sube ser Y realmente las personas Los protagonistas De la escena de rock and roll En Venezuela Siempre han sido personas De colegios privados Y clase media para arriba Y clase media para arriba En mi caso Yo no soy una persona De una familia adinerada Ni mucho menos Pero yo sí tuve acceso A una buena educación Caramba, es súper rápido Como siempre Además viene con mantequilla Easier Yo sí tuve acceso A una buena educación Y creo que eso Fue gran parte De reconocer Que había la oportunidad De hacer una banda En Venezuela O sea yo Me recuerdo Visualizar el Festival Nuevas Bandas Y decir Coño Si yo hago una banda Y yo creo que mis canciones No son suficientemente buenas Yo creo que puedo ganar Nuevas Bandas Y me acuerdo Diciéndole a Mangan En el 2005 Diciéndole a Mangan Vamos a enseñar Como unos sádicos Para el 2006 Ganar el Festival Nuevas Bandas Y lo ganaron Y lo ganamos ¿En qué? ¿En el 2007? En el 2006 2006 En el 2006 En el 2007 No hubo Festival Nuevas Bandas Es cierto Se canceló Porque ahí empezó Ahí en declive Toda la cosa Y en el 2008 Fue que volvió Y ganó la vida Bueno Mira vos Y creo que hasta El mismo Henry Yo admiro Yo siempre he admirado Muchísimo a Henry Me parece nuestro Nuestro Bob Dylan De alguna manera Uno de los A nivel lírico Me atrevo a decir Que es una de las personas Del ámbito venezolano Que más me ha influenciado A mí como artista Y las letras de Henry Son increíbles Y yo creo que Él en sus letras Ha hablado un poquito De esto Sin decir La palabra Así free rock Pero si Si ha como que El tema Que tener que Lidiar con tu privilegio Y como lo traduces En buen arte Si no has sufrido Como lo han sufrido Otros Sabes Como que Esa idea Por ejemplo El blues El blues viene del sufrimiento Y nosotros Estas personas A las que tú hablas No han sufrido Como para vivir Esa vaina Entonces Pero hay amor Por esa Claro Es como el hombre blanco Robándose las vainas El talento del hombre negro Elvis Presley Por ejemplo Que lo acusan La comunidad negra acusa Que Elvis Presley Fue como que Totalmente El que se hizo famoso Y eso es algo Que ya están haciendo Los negros hace rato Pero tocaste un tema Que en el mismo stando Funciona Porque Seinfeld Dice Que Él tuvo una Una infancia Normal Y que De clase media Y tal Y que Si A él le hubiera gustado Tener una infancia De mierda Para tener más chistes Sobre eso Total Más material Pero no lo tiene No lo tiene Y Y eso también No sé Como en el rock Pero sí Hablando de la comedia Porque yo soy súper Súper fan de la comedia Y como músico Yo creo que Primero yo siento que En Venezuela Así como vivimos Una escena Del auge Del rock O el auge De la escena musical Una pequeña época Dorada que vivimos De la cual yo formo parte Con La Vía Bohème Con Raguayana Con Los Mesoneros Estas bandas Estas bandas que Salen a Un montón Famas Loop Los Minta Tomate Voy a cagar Y voy a Portarme mal O sea Voy a quedar mal Con un poco de panas Que admiro Y hacen una música increíble Pero no me va a dar chance De nombrar a todos Y seguro me va a faltar a alguien Pero sí Vivimos esa época Yo siento que eso Está pasando ahorita Con la comedia En Venezuela Donde Tenemos un auge Arrechísimo De esto Desde Personas Extremadamente Controversiales Como Nacho A personas Un poco más Amables Que frecuencien Un poco más En una comedia universal Como es el caso de ustedes A personas un poco más Mucho más Recatadas Y bastante Como más Que no dicen groserías Como puede ser el caso De personas ya establecidas Como Laureno Márquez Ah Sí lo mencioné Yo lo que creo Es que La comedia venezolana Actual Lo que le hace falta Es alguien que termine Como de reventar Ese celofán De que somos venezolanos Y termine de pegarla A nivel José Rafael Está Cerquita Pero ya Esta manera De promocionarse Me parece Too much José Rafael Bueno Por ahí salió Una portada Uno de los títulos Del Domingüire Domingüire Y me dio demasiada risa Porque decía Que este chiste Fue demasiado Que este chiste Fue demasiado conceptual Y yo no sé Qué es lo que pasó Yo no sé Si podemos decirlo Aquí en el podcast Pero lo que se rumorea Es que lo agarraron Con un kilo de marihuana En la frontera No sé si Perdón José Rafael Si te estamos metiendo En problemas Pero O sea Te dice mucho De El nivel Al que está llegando Esa búsqueda Por decirlo de una manera Esa búsqueda Si bien no viene De sufrimiento Hay como unas ganas De conseguir Eso en todos lados Él se fue A hacer el recorrido Con Con los caminantes Con los caminantes Después se fue a hacer Un recorrido Por todos los Estados Unidos Como que buscar Esa aventura Y volviendo un poco Al tema de la comedia Como tal Yo personalmente Como músico Y creo que los músicos Tenemos una admiración Profunda Por los comediantes Como es el caso Por ejemplo De John Mayer Con Dave Chappelle Que le jala Muchísima bola Y se presentan juntos Y ojo Dave Chappelle Es papadíos Hay que jalarle bola Sea como sea Pero Hay algo Tan especial De agarrar un micrófono Y Eso es todo lo que necesito Para entretener Una audiencia Durante hora y media Versus Una banda De cuatro carajos Que ensayaron una vaina Durante meses Y años Y vaina Con un poco de luz Con un poco de espectáculo Y vaina Y mucho más caro Y el productor del evento Está como que Me tengo que bajar a la mula Para sacar esta vaina adelante Que también tiene su magia Y es otra cosa Es otro monstruo Pero el hecho De agarrar un micrófono Y sostener a un público Durante hora y media Somos más rentables En los ojos de un músico Pero en los ojos de un músico Eso es como que Wow Pero fíjate Pero fíjate Lo que está haciendo Mi respeto Justamente Lo habíamos hablado Con Lazo Cuando nos vimos ahorita En la última vez Para la sesión de fotos ¿Quién es Lazo? Qué ganas de meterte En problemas Él mismo dijo O sea Yo no voy a estar esperando Que a mí me contrate Y para llevar A cuatro panas Que toquen conmigo Sino que yo agarre mi guitarra A una sample Y una cosa Y estoy tocando Y está girando Y está ¿Y eso lo que es? Me quito el sombrero Como Lazo Porque Mucha chadera de vaina Pero en verdad Yo admiro mucho a Lazo A pesar de que No soy admirador De pronto Del género musical En el que hay frecuencia Pienso que es un Súper músico Un súper guitarrista De los guitarristas Más arrechos Que he visto ¿En serio? Lazo es un súper guitarrista Y si vive En la última gira Él no es pendejo Él sabe que Llevar a una banda Y mover a cinco músicos Y tal Él un poco copió Un poco el formato De los comediantes Y yo ¿Sabes qué? Yo soy un súper guitarrista Yo me voy a ir de gira Yo solo Con cuatro guitarras Y voy a armar mi show Yo solo acústico Pam, pam, pam Y la sacó del parque Si lo hace Cheer up Y la sacó del parque Entonces, coño Lo hiciste bien, pana Rodrigo 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 solo En tus redes Que no postean Si no, vayan a verlo Pero la mejor manera De conseguir información Sobre Vinilo Versus Y el disco más reciente Que es el quinto disco Y se llama Cinco Viniloversus.com Viniloversus.com Arawato.com Rodrigo solo.com Rodrigo González.com Y no, ya fue ya, pues Te queremos Gracias por esta invitación No, todavía no te vas Se acabó No, todavía no te vas Viene el bonus El bonus Vamos a un pequeño break comercial Y ya seguimos Para nuestros patroncitos A través de el bonus Patreon.com Nos reiremos de esto, muchachos Chao 1, 2, 3 ¡Ya vení! ¡Alex! ¿Viste cómo quedó la nueva página? Nos reiremos de esto.com Me dijo Por favor Es que entre la página Nos reiremos de esto.com Y el Instagram De nos reiremos de esto Es una cosa tan bella Tan profesional Tan querida Tan cuidado Que yo no quiero ni tocarlo Yo quiero simplemente Observarlo de lejos Como una obra de arte Así es No se toca No se toca Y eso es gracias a Weplash Agency Así que los invitamos A que pasen por su página Weplashagency.com Y busquen, de verdad El camino a la luz digital Weplash Agency Yamari Amigo Estoy buscando Dónde alquilar Acá en la ciudad de Miami ¿Estás buscando alquilar Comprar o vender tu propiedad? Ambas tres Te tengo el mejor realtor Del sur de la Florida ¿Quién? Ilan Benjes Sí, sí El mismo de Ilan por detrás Sí, mi esposo Sí, tu amigo Sí, el papá de Pichu Contáctalo Arroba Ilan Benjes Él te va a asesorar Él te va a llevar A buen destino Con la propiedad Que estás buscando Comprar, vender o alquilar Qué bueno que te conozco Yamari Ilan Altyazı M.K. Bádi Bádi Adiós M.K. A Bádi M.K. Gracias.